¿Quién os iba a...? ¡Ay, no! ¿Pero cómo encontrarías estas cosas, tío? Sí, esto fue la verdad que... Creo que fue la verdad que roleamos Cris y yo y donde nos conocimos como personas que existen los dos, ¿eh? Sí, sí. En una fiesta que yo era policía, era jefe de policía, ¿por qué entonces? ¿Qué es lo que bebéis tú y tu señora? Señorita. ¿Qué le apetece? Eso es. Si ya lo sé que es una señorita, pero es cordialidad. Más gallego que lo percebes, ¿sabes? Ya, pero pensaba que habíamos dejado las cordialidades aparte, Carola. Eso es verdad. Vamos a ver. ¿Queréis cocaína o no queréis cocaína? Salud. Ludos Masturbanda. Seguimos aquí. Otra semana con las actualizaciones del videojuego. ¿Por quéatable? Sí. No. 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 Gracias.